Nicolás Cabrera En pareja con la actriz Tina Suárez, luego de atravesar la escandalosa separación de su exmujero y Peña Tobal, Nicolás y la China se encuentran más unidos que nunca, esperando la llegada de su primer hijo. El galán que pasó por tantas mujeres, hoy parece haber dicho basta, colgado los botines, y elegido la vida en pareja. Pero antes que la China Suárez, fueron muchísimas las que estuvieron con él. Celeste Cid fue la primera novia formal de Cabrera. Ella tenía 17 años, vivía con sus padres y trabajaba en verano del 98. Luego vino el turno de otra actriz, Marcela Klosterbauer. Cabrera y Klosterbauer se conocieron en el 2001, los dos protagonizaban la tira e ilusiones. La relación duró poco y fue muy intensa. Con Agustina Cherry se conocieron en el 2003, durante la grabación de la segunda temporada de Son Amores, y estuvieron dos años juntos. Fueron una pareja sólida, y Agustina estaba muy enamorada de él, pero Nicolás no estaba preparado para formalizar la relación. El destino lo cruzaría con otra mujer, Rocío Guirao Díaz. Dicen que la primera vez que Nicolás vio a Rocío quedó deslumbrado. Con 19 años recién cumplidos, era la diosa del verano. Durante un tiempo, Guirao Díaz y Cabrera fueron inseparadas. Flopi Torrente tenía solo 16 años cuando empezó a salir con Nicolás Cabrera, pero lo conoció cuando ella tenía apenas 9 y él 17. El noviazgo duró dos años. Dicen que Cabrera se sentía asfixiado en esta relación. Con Soledad Fandiño vivió un largo y apasionado noviazgo. Todavía no se había hecho pública la separación con Florencia Torrente, cuando los rumores de que Fandiño y Cabrera estaban juntos ya circulaban. La pareja duró casi dos años. Ella repetía una y otra vez que su amor por Nico era para toda la vida y que moría por formar una familia con él. Pero las cosas cambiaron abruptamente. Un rumor la vinculaba con Nicolás Pabas. La aparición de Isabel Macedo, su nueva compañera de elenco, habría tenido mucho que ver con la ruptura definitiva entre Soledad Fandiño y Nicolás Cabrera. Dicen que Cabrera y Macedo compartían largas charlas cuando las cámaras se apagaban y que siempre almorzaban juntos. Lo cierto es que nunca se comprobó este romance ni se vieron fotos de ellos juntos, pero en su entorno aseguran que Isabel Macedo supo volver loco a Cabrera. Luego conoció a Eugenia Tobal y fue con ella quien decidió casarse. El matrimonio duró tan solo siete meses en los cuales tuvieron que atravesar la pérdida de un hijo. Nicolás decidió dejar todo y correr a los brazos de su nueva enamorada, la China Suárez. Sin dudas, algo tuvo la China Suárez que hizo que se convirtiera en la mujer del hombre que salió con las chicas más lindas de la televisión argentina. Sin mucho tiempo de noviazgo, la China logró lo que muchas otras intentaron y no pudieron, conseguir que Cabré sentara cabeza. De esta manera, uno de los galanes que por más mujeres había pasado, sentaba cabeza y se alejaba de esa vida repleta de amores y mujeres.